Hola a mis amados hermanos y amigos que en esta mañana se conectan con la comunidad misionera Sendas de Vida. Les doy la bienvenida a todos y también las gracias por conectarse con nosotros cada día en los devocionales o en cada una de las enseñanzas que llevamos a cabo aquí en la misión Sendas de Vida. Saludo a todos los amigos y hermanos desde los lugares más lejanos en Colombia, en España, en Estados Unidos, en Holanda, en Chile, donde quiera que se encuentren, yo les envío un cordial saludo. Los llevo siempre y los recuerdo en mis oraciones y estamos orando y siguiendo porque el reino de los cielos nadie lo puede tener, tendrá que seguir avanzando mientras Dios nos permita hacerlo. Y en esta mañana quiero ir allí a Jeremías 31, 25, que dice, El Señor vino a eso, a dar descanso al que está fatigado por las dificultades, al que se fatiga por el trabajo y al que está afligido. Son muchas las causas que una persona puede, por las que puede estar afligido. Dificultades, situaciones complicadas y creo que eso no depende si tenemos dinero o no tenemos porque a veces las dificultades no son por falta de dinero o por falta de salud, pueden ser por cosas que no todas las personas tenemos el mismo problema. Todas las personas pasamos diferentes dificultades. Todo eso que hemos pasado por esos momentos en el camino de esta vida, porque en el mundo tenemos aflicciones en esta vida, siempre habrán cosas que pueden traer tristeza, pueden traer soledad, puede traer angustia, una pérdida, puede traer dolor, puede traer fracasos. Y el alma se aflige, porque lo primero que se aflige es el alma. El espíritu no se va a afligir. Se aflige cuando nosotros pecamos, porque ahí está el espíritu de Dios en nosotros y eso hace que se aflija. Pero el alma la aflige en las situaciones difíciles, las situaciones de angustia y de dolor que la persona vive. Porque allí es donde se encuentran las emociones en el alma. Allí se encuentran, en las emociones se encuentran todos los temas, todo el intelecto, la voluntad. Entonces, allí encontramos en el alma, en las emociones, el intelecto, la voluntad. Y esto trae aflicción cuando vienen dificultades. Y cuando vienen estas dificultades, esa alma hace que se somatice, que la persona se enferme de estrés, que la persona empiece a perder el deseo de alimentarse, y que la persona empiece a perder el sueño, que la persona empiece a perder muchas cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a somatizar todo esto y trae los problemas a su cuerpo, a su vida. Aquí en el pasaje bíblico, nos dice que el Señor satisface el alma cansada. El único que puede satisfacer el alma cansada es nuestro Dios. Porque a veces acudimos a otras cosas para satisfacer o para saciar el alma. Y no vamos a encontrar. Porque recuerde lo que le dijo a la mujer samaritana. Beberás de esta agua y seguirás teniendo sed. Hablando de su vida, de su vida moral, de la vida en que ella vivía. Entonces, cuando Él nos encuentra a nosotros, cuando Él nos elige a nosotros, porque no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros, ¿para qué lo hizo? Lo hizo para sacarnos de lugares, esos lugares oscuros que causan tristeza al alma. Y que lo somatiza en nuestro cuerpo. Que entristece al espíritu. ¿Para qué vino a hacer eso? Para darnos gozo, en vez de tristeza. Para traer paz, en vez de angustia. Sé que los problemas son inevitables. Eso no los podemos evitar. Hay problemas que vienen inevitablemente. Él ya no los había anticipado, porque decía que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar en Él. Él estará allí, en esos momentos, aunque pensemos que nos ha abandonado, que está en silencio, no escuchamos, no nos responde, porque eso es lo que nosotros pensamos en momentos de dificultad. En ese momento de silencio, que pensamos que Dios no nos escucha, nos dará las fuerzas que necesitamos. Porque cuando la necesitamos, en ese momento Él nos quiere enseñar a descansar en Él. Así que aprendamos a descansar en Él. Como dice el Salmo 23, Él nos lleva a descansar, a ver despastos, a lugares donde seamos saciados por Él. Así que es un ánimo, es una invitación a que en esos momentos aprendamos a saber que Dios es el que nos da eso que allí nos dice en Jeremías 31.25. Que viene a descanso al fatigado y al afligido darle alegría. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor, bendigo tu santo nombre y te doy tantas gracias, Señor, porque tu palabra es alimento, medicina, fortaleza para nuestras vidas. Es el que nos infunde aliento. Tu palabra dice que es medicina para nuestros huesos. Que tu palabra es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Por eso te damos tantas gracias, Señor, que nos permitas acercarnos a ti, ya que nosotros no te elegimos a ti. Tú fuiste el que nos elegiste para bendecirnos, Padre. Porque lo único que hemos podido recibir de ti ha sido bendición. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.